Y hablamos de la educación que viene, ¿no? Mañana, mañana 7 de noviembre, se van a tomar las pruebas Aprender 2017. La segunda experiencia, recordemos que el año pasado se hizo la primera, después de más de 10 años donde se habían dejado de realizar y donde las estadísticas eran prácticamente nulas en el país. 31.300 escuelas estarán sometidas a esta pre-evaluación, 1.210.620 alumnos serán evaluados. ¿Cuántos docentes van a trabajar en este esquema? 92.730 docentes. La realidad es que este año, al contrario del año pasado, no se van a suspender las clases y mañana, durante toda la jornada, se tomarán las evaluaciones. ¿Quiénes son evaluados? Los sextos grados de la primaria y son evaluados los quinto y sexto año del secundario, ¿sí? En el caso del primario se van a tomar evaluaciones que tienen que ver con las ciencias naturales y con las ciencias sociales. En el caso del secundario, solamente lengua y matemática con distintos estamentos y no se va a tomar, al contrario del año pasado, nada que tenga que ver con las ciencias naturales y las ciencias sociales, solamente lengua y matemática para la gente del secundario. En este año, por primera vez, también habrá una evaluación a chicos del cuarto grado de la escuela primaria que tiene que ver con 220 escuelas que han sido seleccionadas y donde se le va a leer un texto, se le va a leer un cuento y en función de esto tienen que producir un texto escrito para ver el tema de interpretación. Es una prueba piloto que se hace con alguna de las escuelas, digamos, teniendo en cuenta que el cuarto grado es un grado muy especial en lo que es la enseñanza de los chicos, una edad medio clave, una edad bisagra. Después de esta evaluación, posiblemente, en el año subsiguiente, se agreguen otros años más con este tipo de evaluación muy específica. También va a haber, en este caso, por primera vez, una prueba especial con sistema braille para ciegos, ¿no es cierto?, para gente no vidente y para gente que tenga una visión parcial. Esto también se va a agregar, digamos, en el año que está. Pero esto es lo que se va a dar mañana, mañana 7. La semana pasada se estuvieron tomando por primera vez las pruebas enseñar. ¿Cuáles son estas pruebas? Son aquellos estudiantes de futuros docentes de 510 institutos de formación docente que conforman un universo de 24.000 estudiantes que están próximos a ser maestros y que han sido evaluados para ver en qué estado están, siendo este el último año, digamos. El porcentaje de estudiantes que se han evaluado es el 94%. Donde hay provincias como Catamarca, Corrientes, San Juan, San Luis y Santiago del Estero donde se ha evaluado al 100% de los docentes. Esta evaluación, ¿no es cierto?, que es anónima, se analiza en conjunto, por supuesto, va a estar en el mes de abril a disposición de cada uno de los centros de formación y también le va a permitir a cada centro de formación evaluar qué es lo que pasa grupalmente con sus alumnos y dónde se está parado en esto. En el caso de Jujuy, más de 1.163 alumnos han pasado por este comité evaluador. Es un gran avance teniendo en cuenta que hace muchísimo tiempo que no se logra llevar adelante estas pruebas, había una negativa que era permanente. Entonces era muy difícil establecer en dónde estábamos parados, digamos. Sí teníamos números que indicaban claramente o demostraban claramente lo que había retrocedido la educación en la República Argentina con guarismos que asustaban, la verdad, ¿no? La cantidad de repitentes, la gente que no terminaba los estudios, aquellos que empezaban la relación entre los que empezaban la primaria o el secundario comparado con los que terminaban. La terminalidad educativa es realmente muy mala. Bueno, todos estos guarismos hoy empiezan a tener una forma de evaluarlo distinta al ver qué es lo que pasa con los alumnos y con los futuros docentes que estamos formando. En Jujuy, a su vez, la provincia lanzó un pacto social para la educación. 12 meses donde se va a debatir de educación, donde todos los estamentos van a poder estar en una mesa, van a poder opinar de muchas cosas, ¿no? De los procesos de enseñanza, los procesos del sistema de formación docente, la parte de aprendizaje, de innovación, de tecnología. Todo esto va a estar puesto, derechos de los educandos, derechos de los educadores, deberes, todo esto va a estar puesto en una gran mesa donde se va a debatir hasta del estado de los colegios. La idea es una gran mesa de debate de educación, empezar a lograr, por lo menos, ¿no es cierto?, poner sobre la mesa algunos puntos de acuerdo para un programa de educación docente para los próximos 10 años. La educación empieza a debatirse. Hasta acá se han movido siempre en penumbra, con muy pocos indicadores que le permitan ver dónde se estaba situado y hacia dónde se iba. Hoy esperemos que este debate dé su fruto y empecemos a poder diseñar una política educativa a futuro que nos dé otros resultados.